Una segunda moción también del Grupo de Izquierda Unida para mejorar el programa de formación para el empleo con nuevas acciones formativas remuneradas para la juventud. Para su presentación, señor Bustos tiene la palabra. Sí, buenos días. Hablamos de empleo, hablamos de poder trabajar y de poder hacerlo en condiciones que no atenten contra la dignidad de las personas. Sin duda, este tema se halla a la cabeza de las preocupaciones de la ciudadanía. Por ello, nadie que tenga en su mano mejorar la situación, nadie puede eludir su responsabilidad. Responsabilidades que sin duda serán diferentes, de diferente calado o de diferente ámbito. Pero nadie debe eludir la responsabilidad para generar empleo, para mejorar las condiciones para acceder a un trabajo o para asegurar unas mínimas condiciones de vida para las personas desempleadas. Las cifras son escandalosas en lo que se refiere a personas desempleadas, afiliación a la seguridad social, exclusión social y pobreza, o empleo precario o quizá empleo basura que hoy se está ofreciendo. Y hablemos de juventud, hablemos de jóvenes. Y es que tal y como hace unos días decía el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, España ofrece unas cifras de vergüenza. Él decía totalmente inaceptables. Yo confío hoy en que no hagamos el ejercicio siempre resbaladizo de entrar a comparar unos lugares y otro, porque las cifras de Valladolid son muy malas. Y estamos en una ciudad y en una comunidad que pierde jóvenes todos los días. Se van porque no encuentran futuro en esta ciudad, porque no se les ofrece oportunidades y porque no se confía en ellos. Y claro que son cifras de vergüenza. Como es una vergüenza observar, como una generación entera se desangra. Ya que la falta de competencias profesionales de una buena parte de la juventud, unido a la falta de perspectivas laborales, está haciendo que nos enfrentemos al riesgo de tener una generación perdida. Una generación que no sea capaz de aprovechar su potencial, ni de desarrollar una serie de habilidades sociales y laborales que eviten su exclusión social. Sin embargo, la realidad actual nos muestra como en el peor momento de la historia, en lo que se refiere al empleo juvenil, el Ayuntamiento de Valladolid y también la Junta de Castilla y León hacen un recorte, también histórico, en uno de los programas que venía siendo básico para la inserción laboral de la juventud, en la formación para el empleo. Ya en el pasado debate de los presupuestos municipales, Izquierda Unida puso de manifiesto su preocupación por la drástica disminución presupuestaria en el programa de formación para el empleo. Un recorte de más de un millón seiscientos mil euros que hacía presagiar que las acciones formativas enmarcadas en escuelas-taller y en talleres para el empleo podían desaparecer o verse reducidas a la mínima expresión. Efectivamente, el panorama actual ha confirmado los peores augurios, ya que el Ayuntamiento ha pasado de tener tres talleres de empleo y dos escuelas-taller con 150 alumnos a organizar únicamente dos acciones formativas para un total de 32 jóvenes. Las nuevas acciones, además, tienen una serie de cambios que empeoran claramente las condiciones que ofrecían las escuelas y los talleres de empleo, ya que no serán ofrecidas, al parecer, a jóvenes menores de 25 años y que la retribución salarial se limitará al 50% del salario mínimo interprofesional. Y hay que tener en cuenta que la retribución en los talleres de empleo era de 1,5 veces este salario. Hoy traemos una propuesta constructiva que se puede hacer, no nos cabe ninguna duda, se puede hacer. Y además se dan las condiciones para ponerla en marcha. La realidad y la necesidad lo están exigiendo. Existe experiencia, buena experiencia, mucha experiencia en este Ayuntamiento y buenos profesionales para desarrollar la propuesta que planteamos. Y además existen, entendemos que existen, suficientes recursos económicos para desarrollarla. Claro, existen, pero hay que dedicarlos a lo que es prioritario. Existen, además, unos magníficos, y hay que reconocerlo, magníficos recursos materiales como los que se han venido acondicionando en los últimos años en el centro de formación del Jacinto Benavente. Ya que se ha realizado una muy importante inversión, ¿para qué? ¿Para que ahora se quede muerto de risa? Maquinaria, aulas, equipos informáticos, diferentes instalaciones. Entonces, existen instalaciones y hay que aprovecharlas. Un sistema formativo remunerado como el que proponemos puede suponer enormes efectos positivos en los jóvenes que participan, en el personal docente, en la economía de la ciudad y en la propia ciudad a través del trabajo que se desarrolla en estos cursos. Por todo ello, proponemos, con el ánimo de que se apruebe, o que se matice, o que se corrija, pero que se ponga en marcha un programa de estas características, porque es muy importante. Y por ello, planteamos que el Ayuntamiento ponga en marcha, con sus propios recursos, dos nuevos proyectos de formación ocupacional retribuida, además de los que ya están aprobados en el programa dual. Estos proyectos tendrían una duración de un año y estarán dirigidos a 32 jóvenes menores de 25 años. Estos proyectos atenderán al objetivo de la inserción laboral de los participantes, así como a realizar servicios de utilidad pública e de interés social. Además, planteamos en la moción que el Ayuntamiento debe instar a la Junta de Castilla y León a aumentar la dotación presupuestaria que recibe este Ayuntamiento, para que se realicen una serie de programas con que, al menos, los participantes perciban al menos el 75% del salario mínimo interprofesional. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Por el Grupo Socialista, señora Barrios. Gracias, señora Barrios. Señora Hernández. Bien, pues hemos debatido una moción sobre la corrupción y se ha puesto en manifiesto que había una necesidad de información. Y cuando no se hace así, cuando los ciudadanos no reciben esta información con transparencia y con veracidad, parece que tenemos que hablar de corrupción. Pues ustedes, señores de Izquierda Unida, están malipurando deliberadamente los datos que están manejando en este pleno y lo vienen haciendo así desde que se realizó la comparecencia de presupuestos. El Ayuntamiento de Valladolid no ha recortado en el programa dual, en talleres de empleo y en escuelas-taller, y lo demostraré a lo largo de mi intervención. Se lo digo a usted y se lo digo a la concejala del Partido Socialista. Entonces, a ver si de una vez por todas conseguimos aclarar que el Ayuntamiento no ha recortado. Por otro lado, estamos intentando, y usted lo ha demostrado, señora Barrios, debatir en el ámbito local aquello que tiene un ámbito de competencia claramente extralocal, clarísimamente, en el caso de la comunidad autónoma y en el caso del Estado. En todo caso, no vamos a pasar de lado por esta moción, porque desde luego nos parece que el paro es un problema preocupante para todo el país, también para Valladolid, y el paro juvenil lo es para todo el país, muy por encima de la preocupación que tienen en los países de nuestro entorno y también, como no, lo es para la ciudad de Valladolid, y para este ayuntamiento y para este equipo de gobierno. Pero no olvidemos que por debajo hay una situación de crisis estructural. No depende solamente de las actuaciones que haga el ayuntamiento. En todo caso, usted dice, señor Bustos, que pasamos directamente de abordar este tipo de actuaciones. Y yo lo que le quiero decir es que tiene que ser un poco más serio. Usted sabe perfectamente que las competencias en políticas activas de empleo no son de este ayuntamiento, son, en todo caso, de la comunidad autónoma. En ese sentido, es verdad que llevamos muchos años, a través de las convocatorias de concurrencia competitiva, no lo olvide, de las convocatorias que hace la Junta de Castilla y León y el Servicio Público de Empleo, desarrollando proyectos formativos para mejorar la formación, en este caso, de nuestros jóvenes o de no tan jóvenes, cuando hablamos de los talleres de empleo. La financiación prácticamente viene al 100% por la Junta de Castilla y León. Este programa ha variado. Ahora es un programa dual de formación y empleo. Y quizá es bueno aclarar que estas medidas se marcan dentro de la Estrategia 2020. Es decir, que están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. Hay un programa operativo pluriregional y, por tanto, la normativa básica la marca el Estado. Las comunidades autónomas gestionan los programas a través de una transferencia finalista y, a su vez, sacan unas convocatorias de concurrencia competitiva en las que los beneficiarios somos las entidades locales o las entidades de carácter social, como ocurre habitualmente. Por lo tanto, está claro que no podemos poner en marcha unilateralmente recursos propios, puesto que se enmarcan dentro de esta Estrategia 2020 y las políticas activas de empleo, está claro que son competencia de la comunidad autónoma. En todo caso, siempre insisten en el mismo mensaje. Es decir, si hay un recorte de los presupuestos generales del Estado, tiene que ser la comunidad autónoma. Si la comunidad autónoma decide restringir desde el punto de vista económico, es el ayuntamiento el que tiene que asumirlo. Entonces, en este caso está claro que no. Pero hay una cuestión importantísima que ustedes están odiando. En este caso, en los programas duales, en el periodo de prácticas, el 50% es contrato de trabajo. Y, en este caso, el artículo 23 de la Ley de Presupuestos del Estado de 2013 es muy clarita en el sentido de la no ampliación de los contratos por parte de los ayuntamientos. Por lo tanto, tenemos muchos frentes para poder argumentar que, en este caso, el ayuntamiento de Valladolid no tiene que poner en marcha este tipo de actuaciones. Por otro lado, dice que listemos a la Junta a que nos dé más dinero para que se le pague más a las personas beneficiarios. Oiga, si es que está estipulado en la convocatoria, ¿cómo tiene que ir este pago? En todo caso, se le paga por la parte de la práctica, porque, evidentemente, hay una parte de beneficios para los usuarios, que es toda la formación y la capacitación que ellos adquieren y que tienen como beneficio propio para ellos. Por lo tanto, se les paga por la parte práctica. Además, las estipulaciones de la convocatoria están fijadas dentro del plano anual de empleo que marca, en este caso, las comunidades con el Estado. Por lo tanto, tampoco, en ese sentido, parece oportuno que haya o se entiende que pueda haber decisiones unilaterales por parte de la Junta de Castilla y León. Y usted tiene muy claro, y lo tiene muy claro, pero lo ha hecho deliberadamente, que el foro de debate de esta propuesta o de estas propuestas no es el del ayuntamiento de Valladolid, es el de la Junta de Castilla y León. Gracias, señor Hernández. Señor Bustos. Bien, pues nada, hace referencia a la necesidad de formación y de que hacemos una manipulación deliberada. Pues no, el ayuntamiento de Valladolid, y vuelvo a decirlo, ha recortado más de un millón seiscientos mil euros en el presupuesto. Si quieren, podemos ir a buscar el presupuesto y lo comparamos. Más de un millón seiscientos mil euros. Por un lado, ha perdido los ingresos que tenía, pero es que ha decidido que no se destinarán ahí. Nadie le obliga al ayuntamiento de Valladolid a poner una cantidad u otra en ese presupuesto. El ayuntamiento de Valladolid, conscientemente, hace un recorte de un millón seiscientos mil euros. Y ahí están los presupuestos. Nosotros no hemos manipulado, hemos dicho la verdad, y ahí están los presupuestos para compararlos. Pero, claro, hablan de competencias, pero volvemos a repetir. El hecho de tener o no la obligación que marcan las competencias no hace que se impida desarrollar determinados programas, si entendemos que son prioritarios para la ciudadanía. Si las prioridades están en otro sitio, como su equipo de gobierno se ha encargado de marcar, es otro problema, pero no es un problema de competencias, porque nada, nada en absoluto impide a este ayuntamiento que, si quiere, ponga en marcha programas formativos remunerados con sus recursos. Pero su opción, la opción de los recursos municipales, está en otro sitio y todos lo sabemos. Miren, hace poco leí una interesante reflexión del Catedrático de Economía Aplicada, Juan Torres, en la que decía que el desempleo juvenil, unido a la falta de formación para encontrar empleo, está provocando una juventud desalentada, desorientada y empobrecida. Decía también que es necesario el empoderamiento de la juventud para favorecer el enriquecimiento profesional y cultural de los que ahora están en desempleo o están mal empleados o están estudiando sin convicción ni confianza o dejando simplemente pasar el tiempo por si llegan tiempos menores. Decía el profesor Torres, hablaba de un gran vacío social en nuestra época, una especie de agujero negro que puede acabar engulléndonos a todos. Ojo, porque hablamos de vacío social, hablamos de que nos jugamos mucho como sociedad y como ciudad, nos jugamos mucho en procurar las mejores condiciones laborales y sociales a la juventud. Nos jugamos el presente y el futuro y ustedes siguen a otra cosa. Sinceramente, me parece incomprensible y me parece irresponsable. Y claro, en sus respuestas es que hay una serie de respuestas que se van repitiendo por parte de este equipo de gobierno, siempre, en cada pleno, como una argumentación de libro. Primero, se tiende a criticar a la oposición. Es decir, oposición a la oposición. Es difícil entender, pero en este ayuntamiento se tiene esta fea costumbre. Segundo, se sitúan todos los temas fundamentales como competencia de otras administraciones. Pero claro, la Junta tiende a hacer lo mismo y el Gobierno Central también lo hace. Pero es que, como decía antes, no tener competencias exclusivas no impide desarrollar acciones y programas. Eso sí, les vale a ustedes como excusa para eludir su responsabilidad. Desde luego, en nada les impide desarrollar acciones como la que proponemos. Es una opción suya. Desde luego, no es la nuestra. Y la nuestra va encaminada a lo que hoy necesita una buena parte de la juventud desempleada. Y claro, otros argumentos que suelen emplear es que no hay recursos o no se puede hacer desde el ayuntamiento o, como ha dicho usted, que no se ha recortado. En fin, mire, eso ya no cuela. Se mire por donde se mire, esa moto ya no nos la pueden vender porque nadie la va a comprar. Cuando han elaborado unos presupuestos que han dado prioridad a unas cosas de las que hoy la ciudadanía puede perfectamente prescindir. Pero de esto no puede prescindir. Vamos a ver, que es que se repite siempre lo mismo. Pero es que estos cursos que planteamos pueden dar empleo aproximadamente a ocho personas, entre docentes y administrativos. Dar un servicio importante de formación a 32 jóvenes que, además, intervienen decisivamente en la mejora de la ciudad. Y es que eso cuesta prácticamente lo mismo que la tarde de toros de San Pedro Regalado. ¿No se dan cuenta de que ustedes están viviendo en el país de las maravillas mientras la ciudadanía está pasando las canutas? Pues no. Parece que no se dan cuenta de que la realidad ha cambiado. Que cuando fuimos ricos, ustedes derrocharon. Pero que ahora que ya no somos ricos, siguen comportándose como si lo fuéramos. Se necesitan referencias positivas en la juventud. Y esta, sin duda, puede serlo. Vuelvo a insistir para que recapaciten. Maticen la moción. Cambien lo que quieran necesario. Vamos a sentarnos a discutirla. Pero, por favor, piensen en que hoy, ¿qué es lo más adecuado para la ciudadanía de Valladolid? Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Señora Barrios. Gracias, señora Barrios. Señora Hernández. Bien, por repetirlo, más veces no va a ser verdad. Insisto, a ustedes les interesa la corrupción. Pero las leyes les da lo mismo. La aplicación de las leyes, eso es para otros. Para ustedes no. Se ha hablado de la ley de presupuestos y por qué no se pueden hacer más contratos de personal. Voy a explicar, y yo creo que ya es la última vez, a ver si es posible que sea la última vez que lo tenga que explicar. Porque yo creo que el concejal de Hacienda también lo ha explicado por activa y por pasiva. Pero a lo mejor es que a mí no se me entiende. Vamos a ver. La Ley Orgánica 2.2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria, dice que cuando se aprueban los presupuestos no se puede consignar en el presupuesto una subvención, o sea, no se puede consignar un gasto si no se tiene la subvención concedida o el compromiso de concederla. Cuando se hacen los presupuestos de 2013, el Ayuntamiento de Valladolid se había presentado a la convocatoria que había sacado la Junta de Castilla y León, pero no tenía resuelta la convocatoria. Era imposible que nosotros pudiésemos consignar esa cantidad de dinero. Por lo tanto, no hay recorte de un millón y medio. Ya se lo he explicado también a la prensa, porque ustedes insisten una y otra vez en este argumento y es manipular la información. Lo vuelvo a repetir. Nosotros no hemos recortado un millón y medio. Y, desde luego, que vamos con rumbo y se lo voy a demostrar. Nosotros tenemos claro que nos interesan las personas que viven en esta ciudad y nos interesan los procesos de formación, dentro del ámbito en el que nos movemos, teniendo en cuenta cuáles son las normativas básicas, quién las tipula y cuáles son las competencias de cada uno. Vamos a hablar del plan anticrisis que la señora Barrios dice que no hemos puesto en marcha en absoluto. Y yo le voy a demostrar que sí. Por ejemplo, las subvenciones para la ampliabilidad. Esas subvenciones que este año tienen 106.590 euros y el año pasado tenían 102.236 euros, se mantienen. No tienen ningún recorte. Las únicas de la concejalía que no han tenido ningún recorte, porque no nos importa la formación, oiga. No nos importa en absoluto. ¿A quién se prioriza? A los menores de 30 años. Y a quién se priorizan los criterios de valoración a aquellas empresas o entidades que presenten compromisos de contratación. No nos importa ni la formación ni el empleo, pero, por si acaso, mantenemos las subvenciones. Programas de formación ocupacional, que usted tampoco ha mencionado y usted tampoco, señora Barrios. Están funcionando, que se iniciaron el año pasado y montan con el ejercicio 2013, seis cursos de formación que se están beneficiando de él 96 personas. Bastantes más de las 32 que usted propone. 96 personas. Más de 76 millones de coste íntegro para el Ayuntamiento de Valladolid. Vinculada a profesiones que tienen mayor demanda en el mercado actual y que incluyen prácticas en empresa, precisamente para intentar favorecer el empleo. Es decir, formación y un intento desde el ámbito estrictamente municipal de intentar favorecer la inserción. Por cierto, cerca del 30% de los participantes son menores de 35 años. En el 2013 está prevista la misma cantidad. Es decir, no hemos recortado en absoluto y pretendemos seguir haciendo este tipo de formación. Por lo tanto, creo que está demostrado que ustedes desconocen claramente lo que se hace desde el Ayuntamiento de Valladolid en beneficio de los jóvenes. No quiero pensar que lo que han hecho es manipular la información para que las personas que nos escuchan y las personas que siguen la información del Ayuntamiento desconozcan por completo esta información. Y repito, esto está contemplado ya, estas actuaciones que he mencionado, están contempladas en el plan anticrisis. Pero es que, además, el programa operativo de lucha contra la discriminación, que va de 2007 a 2013, tiene una serie de recomendaciones y líneas de actuación en inclusión social que afecta precisamente al contexto de crisis en el que nos movemos. Habla de que es verdad que son importantes las políticas activas de empleo, que son competencia de la Junta, pero son más importantes en estas circunstancias aquellas políticas que tienen que ver con el fomento económico. Y, en ese sentido, creo que está clara la apuesta de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, que, desde luego, no va dando tumbos. Yo creo que se están haciendo algunas de las actuaciones que recoge precisamente este programa operativo y se están avanzando en propuestas y en actuaciones que se llevan haciendo desde hace muchos años. Nos referimos a los proyectos de economía social, de apoyar a través de líneas específicas la creación de empresas de base social o nos referimos al apoyo a emprendedores, sea retorno de talento o sea apoyo a emprendedores a través de otras iniciativas. Pero, en ningún caso, desde luego, para someter a la sonrisa del resto del auditorio, el que se estén haciendo ese tipo de actuaciones. Porque son intentos para, precisamente, conseguir que se cree mayor empleo y que con eso se genere una dinámica económica diferente en la ciudad. Por tanto, creo que he intentado demostrar que su moción no tiene mucho sentido tal y como está en este sentido el marco general. Gracias, señor Hernández. Para cerrar, señor Bustos. Pues, mire, todo el sentido. Todo el sentido de más de 30.000 personas paradas en Valladolid y de una necesidad que el ayuntamiento puede y debe financiar, pero este ayuntamiento opta por financiar otras cosas. Es así de sencillo. Se tienen otras prioridades. Ya las vamos conociendo. Ya las conocíamos, pero cada vez más. Y, sin embargo, se muestran débiles y timoratos cuando hablamos de empleo, de acción social. De hecho, ha dicho usted que la única partida de subvención que no tiene recorte es subvención a la empleabilidad. La única. Menos mal que empezamos a reconocer los recortes en acción social de ese presupuesto el más social de la historia que nos dijo en su día el concejal de Hacienda. Parece que ya vamos reconociendo que se ha recortado prácticamente todo en el área de acción social. Bien, nos dice que vuelve a insistir en que el presupuesto y que no hay recortes. Que sí, que sí que hay recortes. Que en el presupuesto marcaban 1.600.000 euros. Y ustedes nos dijeron que estaban a expensas de recibir las aportaciones de la Junta. Esas aportaciones, finalmente, para los dos cursos, subvenen menos de 200.000 euros. Menos de 200.000. Por lo tanto, el recorte final es de 1.400.000. Aparecía 1.600.000. Y después, los cursos que se van a hacer suman entre los dos menos de 200.000 euros. Hacemos las cuentas. Pero recorte hay. Es que no se puede negar lo evidente, por favor. Y luego nos plantean que se hacen otros cursos, otras acciones. Que sí, claro que se hacen. ¿Qué costumbre tenemos a veces de entrar a otros temas distintos a los que planteamos? Claro que se hacen cursos. Claro que se hacen acciones. Claro que algunas cosas están bien. Pero estamos hablando de esta. De una necesidad muy concreta. ¿Qué es esta? Y a la que ustedes siguen sin dar respuesta. Lo que nos planteamos nosotros es que debemos implicar en la lucha contra el desempleo y contra la precariedad a todos los sectores económicos y sociales. A nosotros nos parece que potenciar la formación para el empleo de forma remunerada. Remunerada y estamos hablando de unos salarios que no son precisamente de lujo. Nos parece que es una buena opción. Y siempre lo ha sido en Valladolid. Porque además existen multitud de experiencias positivas en esta ciudad. Porque siempre se ha generado buena experiencia en el ámbito de escuelas, taller, de talleres de empleo o de casas de oficio. Y hay muchos ámbitos que podrían beneficiarse en la ciudad. Hablamos de turismo, por ejemplo, de rehabilitación. Que es una de las claves para recuperar un sector como el de la construcción que hoy está perdido y con miles de parados. La rehabilitación. Hablamos de jardinería, de medio ambiente. Hablamos de servicios sociales. Verán que no hemos cerrado nuestra propuesta porque estamos dispuestos a dialogarlas. No lo hemos cerrado un sector concreto porque pensamos que deben partir de un estudio de posibilidades y de las necesidades que hoy tiene la juventud. Incluso de las necesidades que hoy tiene la ciudad. Porque además son muchas las opciones válidas. El Partido Popular, el equipo de gobierno municipal, está dando una mala respuesta al tema más importante que hoy tiene la ciudadanía. Y que además vive en concreto la juventud. Porque además, si hablamos de empleo y empleo juvenil, se están reduciendo a la mínima expresión los planes de promoción en acción social que hacen que muchos jóvenes adquieran habilidades y capacidades. Y puedan enfocar su futuro con más posibilidades para la inserción. Porque además disminuyen de forma drástica las posibilidades de formación. Porque entre otros recortes municipales y autonómicos, es difícil encontrar la necesaria información y orientación laboral para las personas desempleadas. Porque dentro del ayuntamiento no solo es que empeoren, como es de todo sabido, las condiciones laborales de muchos trabajadores municipales. Sino que además se consiente el empleo precario merced a las condiciones laborales que muchos trabajadores y trabajadores sufren en determinadas empresas con las que el ayuntamiento externaliza sus servicios. Vamos, un lujo de política municipal en lo que se refiere al empleo. Sin embargo, y ya termino, en su programa electoral decían que prestarán interés a los colectivos con mayores dificultades para conseguir y mantener el empleo. Especialmente a la población joven. ¿Saben con qué? Con talleres de empleo y con escuelas taller. Eso decía su programa municipal. Pues parece que no. Parece que no están centrados en ese tema. Y si no están centrados en ese tema, que hoy es lo que la ciudadanía necesita, ya nos dirán ustedes en qué están centrados y cuál es la prioridad del Partido Popular en estos momentos. Desde luego, no parece que sea la misma prioridad que tenemos los ciudadanos hoy, especialmente los que estamos desempleados. Muchas gracias. Gracias, señor Gusto. Cerrado el debate, se somete a votación la moción. Votos a favor de la misma, votos en contra. Decae con 12 votos a favor y 16 votos en contra.